Bueno, ahora nos encontramos en una de las fábricas de chongos zamoranos más importantes de la ciudad donde nos van a dar una breve introducción sobre la empresa de esta ciudad que produce este dulce zamorano y con nosotros se encuentra el señor José Trinidad Rizop que nos va a dar su introducción sobre la historia, sobre por qué el nombre y todo el proceso que lleva este dulce. ¿Cómo es que empieza su empresa? Bueno, fue en el año de 1958 cuando iniciamos, cuando nosotros recibimos esta empresa totalmente casera. Se cocía en fogones y cazuelas, en cazuelas recipientes de 5 kilos aproximadamente y con leña. Así se inició. El fundador de esta empresa o de este negocio se llamó Rafael Baca Herrera y fue el primero que las industrializó cuando hicieron la carretera de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara siendo presidente de la República, don Lázaro Cárdenas hicieron esta carretera y los trabajadores de la carretera y los ingenieros que vinieron a ella probaron el postre de Zamora, que era totalmente casero. Entonces trataron de llevarlos, el postre de llevarlos a los lugares de origen y de ahí nació la idea de industrializarla. Entonces esto fue hace ya más de 50 años. Sí, hablo del año que fue presidente, don Lázaro Cárdenas, fue de 1934 a 1940. Así es que los camiones cuando ya estaban en servicio de la carretera paraban por la calle de Morelos, aquí de Zamora, como a 100 metros de la plaza. Había un lugar muy grande, un patio muy extenso, Valdío, y allí sirvió de terminarlo. Y don Rafael Baca vivía enfrente de ese lugar y la producción que hacía era de aproximadamente 100 kilos y los vendía en frascos a los turistas que pasaban por. ¿Y por qué el nombre de los tres reyes? Cuando nosotros nos quedamos con este negocio, porque fue por prescripción médica que se tuvo que retirar el señor La Guayalbaca, se quedó como asesor nuestro durante un año. ¿Por qué? Porque en diferentes épocas del año se cosechan las zafras de fruta y para la fabricación de los ates no se pueden hacer en todo el tiempo por la falta de frutas. Entonces él se quedó como asesor y después de un año que ya nos enseñó sus secretos, nos quedamos solos y empezamos a buscar otra forma de que sepas. Entonces nomás se llamaban Chongo Zamorano, no tenían más. Como no somos los dueños de Zamorano, no pudimos sacar la parte de Zamorano. Y pusimos el escudo de Michoacán, que entonces eran tres reyes. Tres reyes son los reyes purépeches. San Juan Zamorano, que fue el rey padre que se quedó al frente de todo el gobierno purépeche, que era gobernado desde cerca de Toluca, del Estado de México, partes de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y hasta Nayarit. Eran los dominios de los purépeches. San Juan Zamorano, no sé si lo pronuncio bien, de Tintutra, era el rey, uno de sus hijos como gobernador y otro, un sobrino. Y entre los tres gobernaron a San Juan. Entonces a mí me pareció bien ponerle tres reyes. Desde ahí viene la marca tres reyes. Entonces primero empezaron con los chongos y ya después sacaron lo que eran los demás dulces, que se late el jamoncillo y los demás que se marca la... Así es. Ahorita, ¿cuánto es lo que producen al día? Bueno, el equipo que nosotros tenemos es para, por turno, hacer hasta 1800 kilos. Y hoy estamos trabajando más o menos al 50%, que estamos trabajando con las rentas y las inversiones económicas que estamos pasando. Pero esperamos pronto. ¿Y entonces la empresa ha llegado a exportar? Así es. En principio quiero comentar a ustedes que solamente se conocía en una parte de Zamora, cuando nosotros nos quedamos con este negocio. A deseo de mi esposa, que está allí. Sí. Ella se entusiasmó mucho y yo le decía, mira, no tiene mercado. Pero si nos quedamos con este negocio, solamente que tú te quedes al frente de la producción y yo a buscarme acá. Me quedo. Me agarró la palabra y ya no pude decir no. No, ya no. Entonces, cuando ya nos quedamos nosotros sin la asesoría del señor Baca, empezamos a buscar la forma de crecer más o sin más, abrir mercado, ir a la Ciudad de México, a la Ciudad de Monterrey, a la Ciudad de Guadalajara, a las fronteras. Tuve que abrir mercado. Los nacionalizamos y los internacionalizamos. Ese es el proyecto nuestro. El equipo que ustedes vieron, de cocimiento a vapor, en lugar de cazuelas. El diseño. Bueno, le agradezco que nos haya atendido en esta pequeña entrevista, para explicarnos un poco sobre qué es Los Chongos Zamoranos, y sobre su logo y su eslogan y su nombre de esta marca de su empresa. Y pues muchas gracias, le agradezco. No tienen por qué, yo espero que sirva de algo, un negocio pequeño. Muchas gracias. Gracias.